hora nona de hoy martes 9 de enero martes de la semana y del tiempo ordinario dios mío ven en mi auxilio señor de brisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya fundamento de todo lo que existe de tu pueblo elegido eterna roca de los tiempos señor que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca mira al hombre que es fiel y no te olvida tu espíritu tu paz hágalo fuerte para amarte y servirte en esta vida y gozarte después de santa muerte jesús hijo del padre ve la prisa en este atardecer que se avecina serena claridad y dulce brisa será tu amor que todo lo domina amén dichoso el que anda por los senderos del señor dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del señor dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón el que sin cometer iniquidad anda por sus senderos tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente ojalá esté firme mi camino para cumplir tus consignas entonces no sentiré vergüenza al mirar tus mandatos te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos quiero guardar tus leyes exactamente tú no me abandones gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichoso el que anda por los senderos del señor se alegra mi corazón con tu auxilio hasta cuándo señor seguirás olvidándome hasta cuándo me esconderás tu rostro hasta cuándo he de estar preocupado con el corazón apenado todo el día hasta cuándo va a triunfar mi enemigo atiende y respóndeme señor dios mío da luz a mis ojos para que no me duerma en la muerte para que no diga mi enemigo lo he vencido ni se alegre mi adversario de mi fracaso porque yo confío en tu misericordia alegra mi corazón con tu auxilio y cantaré al señor por el bien que me ha hecho gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén se alegra mi corazón con tu auxilio dios lo incluyó todo bajo el dominio del pecado para poder compadecerse de todos dice el necio para sí no hay dios se han corrompido cometiendo abominaciones no hay quien obre bien el señor observa desde el cielo a los hijos de adán para ver si hay alguno sensato que busque a dios todos extravían igualmente obstinados no hay uno que obre bien ni uno solo pero no aprenderán los malhechores que devoran a mi pueblo como pan y no invocan al señor pues temblarán de espanto porque dios está con los justos podéis burlaros de los planes del desvalido pero el señor es su refugio ojalá venga desde sion la salvación de israel cuando el señor cambie la suerte de su pueblo se alegrará jacob y gozará israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios lo incluyó todo bajo el dominio del pecado para poder compadecerse de todos dichoso el hombre a quien corrige dios no rechaces el escarmiento del todopoderoso porque él hiere y venda la herida golpea y cura con su mano trata con misericordia a tu siervo enséñame tus leyes padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios nuestro que enviaste un ángel al centurión cornelio para que le revelara el camino de la salvación ayúdanos a trabajar cada día con mayor entrega en la salvación de los hombres para que junto con todos nuestros hermanos incorporados a la iglesia de tu hijo podamos llegar a ti por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios